Hola, un saludo cariñoso para todas las personas que están conectadas con la programación de Telemedellín. Les damos la bienvenida a este espacio, Entendiendo a mi Abue, ya saben que este es un programa diseñado para disfrutar y compartir con todas las personas de la tercera edad y sus familias. Ustedes son protagonistas, así que ya lo saben, pueden comunicarse con nosotros de distintas maneras. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, Entendiendo a mi Abue, arroba telemedellín.tv, allí nos pueden expresar qué temas quieren que tratemos aquí. También nos pueden mandar saludos, como el que vamos a ver más adelante, hemos estado viendo en distintos programas aquí en Entendiendo a mi Abue, de esos nietos que recuerdan a sus abuelas. Ustedes hacen parte de este programa y es lo que queremos. Y también lo pueden hacer a través de nuestra línea telefónica, el 268-6030, con inquietudes que planteamos en el tema del día. Hoy, por ejemplo, hablamos del síndrome del cuidador, un especialista en cuidados paliativos nos va a ampliar un poquito más lo que planteamos. Entonces, ya lo saben, 268-6030, la pregunta es, ¿sabe usted qué es el síndrome del cuidador? Llame y participe. Y como ustedes lo saben, nuestros adultos mayores son protagonistas y siempre hablamos de todos esos beneficios que son tan importantes para ellos, el tema de la alimentación. Así que vamos a iniciar con esta nota y ya mismo estamos con nuestros invitados. El bienestar de las personas mayores es un tema que mueve las fibras, no solo porque son seres que en ocasiones están en situación de vulnerabilidad, también porque sus limitaciones crecen a medida que pasan los años. La alimentación juega un papel fundamental al momento de acompañar los hábitos de vida saludables en esta población. Una dieta balanceada debe ir acompañada de alimentos que aporten energía, proteína, carbohidratos y verduras. La persona mayor puede tener un requerimiento nutricional especial basado en el estudio de sus necesidades físicas y clínicas. Bien, cuidar a un familiar cuando tiene una demencia, un Alzheimer, cuando tiene una enfermedad que lo limita, suele ser una tarea complicada para ese cuidador, que normalmente suele ser un familiar cercano y el que padece ciertas situaciones, que son las que vamos precisamente a hablar hoy con el tema que traemos, que es el síndrome del cuidador. Y para eso, invitamos al doctor David Alejandro Aguirre. David Alejandro es psicólogo clínico, además especialista en cuidados paliativos. Y con él, pues ampliamos el tema. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, ¿y usted? Muy bien. David, vamos entonces a iniciar por ahí. Es una pregunta que tenemos planteada para nuestros evidentes. A través del 268-6030 los estamos invitando para que ellos nos digan qué piensan que es el síndrome del cuidador y sobre todo si están viviendo una situación con un familiar cercano. Empecemos definiendo eso. Claro que sí, mira. Simplemente la palabra síndrome quiere decir que es un conjunto de signos y síntomas que se van anquilosando a nivel corporal y mental y eso hace que uno a veces no se dé cuenta porque las cargas externas son muchas. Entonces, cuando diagnostican a un paciente que tiene una enfermedad irreversible o degenerativa, pues eso suele, digámoslo, pensarlo que no es como tan difícil porque el tratamiento se va a ir dando a la medida del tiempo que va pasando. Pero cada vez que va pasando, digámoslo, se va acumulando una serie de asuntos internos en esa persona que le va a tocar cuidar o al papá, o a la mamá, o al tío, o al primo, no se sabe. Porque muchas veces la mamá tiene 10 hijos, pero entonces ¿quién la va a cuidar? Ajá, qué bueno que tocas ese tema, David, porque nos encontramos en esa situación y te quería preguntar sobre quién suele recaer esa responsabilidad cuando ese adulto mayor, esa mamá que tú mencionas, el papá, la tía, se enferma y sobre todo frente a enfermedades que son neurodegenerativas, que requieren de un cuidado demasiado de parte de alguno de los miembros de la casa. ¿Sobre quién suele recaer esa responsabilidad? Pues está la hija mayor casi siempre, o el hijo menor, o el hijo, como lo dicen vilmente, la oveja negra es el que le toca cuidar. O el que vive con ellos. O el que vive con ellos, sí. Pero es un mal cuidado, cuando eso, digámoslo, uno va a revisar los antecedentes de ese paciente a nivel médico, a nivel psicológico, de todas las especialidades, ve que las alteraciones van incrementando cada vez más. Porque no es que le tenían que dar el medicamento a tal hora, pero se les olvidó, no lo reclamaron, en fin. O sea que es una situación incluso que puede generar mucho estrés entre la misma familia, ya por la enfermedad de ese ser querido, y luego cómo se maneja toda esa logística que hay alrededor de acompañar y cuidar a ese adulto mayor. Yo quiero que nos desplacemos un poquito a la mesa del centro, porque allí nos acompaña una invitada. Ella es Adriana, Adriana María Ochoa Calle. Adriana es cuidadora, es una mujer maravillosa, con la que he tenido también la oportunidad de hablar hace unos, hace un ratico. Y ella vive precisamente esta situación en su día a día. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días para todos, profe. Profe, ella le llama profe, ahora les contamos por qué le dice profe. Bueno, Adriana, cuéntanos un poquito, desde tu experiencia personal, ¿cómo ha sido ese tema de ser cuidadora? Porque tú tienes una experiencia, me decías, de 12 años atrás, ahora te estás formando precisamente, pero ¿cómo ha sido todo ese proceso? Bueno, ha sido un aprendizaje muy lindo, porque de hecho no es ir a cuidar a una persona que está atendida en una cama y que necesita que le hagan alguna actividad, porque ella ya no lo puede hacer por su diferente enfermedad que tenga, sino que uno llega a encontrarse con un ser humano que siente, que piensa, que quiere actuar, que quiere participar, que quiere ingresar en la vida de sus hijos y a veces lo anulan. Muy bien, vamos a tener una llamada en este momento que se ha comunicado con nosotros Sandra Vélez al 268-6030. Le damos la bienvenida. Sandra, ¿cómo estás? Buenos días para todo el grupo de Telemedellín, Alexandra, doctor Alejandro y Adriana. Pues estoy hablando del Centro de Bienestar de San Pedro de los Milagros. Muy bien, saludamos a toda la gente de allí. Qué rico que te comuniques con nosotros Sandra. Muchas gracias Alejandro para hacerte una pregunta. ¿Cómo sé yo como cuidadora cuando estoy entrando en un burnout, cuando estoy sintiéndome quemada? O sea, ¿qué es lo que yo muestro que hace pensar que yo ya estoy entrando en ese cansancio o en ese agotamiento por cuidar a ese ser querido? Muchas gracias. Gracias, Sandra, por estar aquí, por participar con nosotros. Bueno, ella ha utilizado un término, no sé si soy capaz de repetirlo. Bornau. Bornau. Sí. Bornau. Expliquemos, me imagino que es el mismo síndrome del cuidador, ¿o qué? Lo que pasa es que el Bornau es el síndrome del quemador, así se llama, pues literalmente, técnicamente, ¿cierto? Ese síndrome del quemador daba por las exigencias que hace un sujeto frente a las circunstancias que no esperaba. Entonces, a nivel cognitivo hay alteraciones, la atención no es la misma porque es dividida, no está focalizada, porque es que tengo que ir a reclamar la fórmula de mi mamá, pero es que se me olvidó darle lo que le tenía que dar a mi mamá, pero es que ya mi hermana o mi hermano me están, digámoslo, causando malestar a mí. O recriminando. Totalmente estigmatizando porque yo me creo enfermera, porque yo les digo que no les traiga eso, que no les haga esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas manifestaciones son muy físicas, empiezan con lo físico y luego va cogiendo eso psicológico, entonces va a haber una mezcla entre las dos y esa mezcla entre las dos, lo que te decía ahorita, son alteraciones fisiológicas. Entonces, van a haber cefaleas, ¿cierto? Van a haber mareos, pueden haber mareos de la que la está cuidando porque ella no está comiendo las horas que son. O sea, como que la persona empieza a cargarse con una cantidad de situaciones externas a ella, pero que no logra controlar, y ya lo decías, empieza de manera física, se empieza a manifestar en el trato, en discusiones, que luego cargan a nivel emocional y luego repercute también entonces en enfermedades fisiológicas. Totalmente, como dice uno de los autores, que es Hans Seiler, un psiquiatra muy bonito, que fue uno de los que en 1935 empieza a diagnosticar el estrés. Entonces, ese estrés que empieza desde la tensión, que eso es lo que significa la palabra estrés, es una tensión, esa tensión empieza por lo físico y como muchas veces uno no acepta lo físico, no está pendiente de cómo se está manifestando, entonces se va cargando, van a haber tensiones a nivel superior, como te decía, cefaleas, mareos, se te puede bajar la presión, o sea, que son alteraciones fisiológicas, pero hay un asunto muy importante y es que cuando hay el síndrome del bornao, hay un síndrome emocional, ¿cierto? Y ese síndrome emocional es el que acaba con el sujeto, porque ella, como te lo decía ahorita, tiene 10 hermanos, pero ¿quién le ayuda? Nadie. Ella le dice a los hermanos que necesita los pasajes para llevar al papá o a la mamá a la cita, y como así, y usted no, empiezan a sacarse, como decimos vilmente, los tapitos al sol. Es una situación que termina comprometiendo a toda una familia e incluso ese problema, por decirlo de alguna forma, esa enfermedad que está afectando a la persona que queremos, se vuelve incluso más grande y desemboca en problemas como el que estás manifestando. Entonces, antes de, o sea, tengo una pregunta para ti precisamente, como qué soluciones hay ahí o cómo manejarlo, quiero hablar con Adriana y quiero que ella me diga desde su experiencia personal, de pronto has sentido eso o lo has visto reflejado en los entornos en los que tú te mueves, lo que está manifestando en ese momento, David Alejandro. Sí, sí, todos somos seres humanos y flaqueamos en algún momento, se ve desde la parte familiar de la persona que uno cuida, hasta la parte de uno se ve deteriorada, o sea, emocionalmente, uno no es un superhéroe, entonces uno sí se deja tocar, sinceramente, uno sí se deja tocar, que uno debe de aprender a manejar parámetros y aprender a tener límites con la familia y con el propio enfermo, uno debe de aprender eso. Sí. Pero de todas maneras, uno sí, si ha sentido, yo sí en mis experiencias, sí he sentido que me he dejado tocar dos veces, en dos oportunidades del cuidado del adulto mayor, esa parte emocional una vez y la parte física total. Bueno, pues, no sé, de pronto, ahorita después del corte, podemos ampliar un poquito eso, que de pronto nos cuentes con más detalles cómo ha sido eso, con algún detallito para saber qué realmente siente ese cuidador, porque hoy nos estamos acercando a esas personas que cuidan a los enfermos y que finalmente es importante también cuidarlas. Volvemos después del corte. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Muy bien, seguimos avanzando en esta mañana. Hoy estamos Entendiendo a mi Abue, como cada mañana aquí, de 11 a 11 y media. Ya saben que ustedes pueden marcar la línea telefónica, el 268-6030, y comunicarse con nosotros. Hoy hablando con Alejandro Aguirre y con Adriana Ochoa, precisamente del síndrome del cuidador. Y dejamos ahorita, antes del corte, Adriana, un tema que yo quiero que ampliemos, porque tú, desde el nivel de cuidadora, te has visto enfrentada a situaciones de tipo emocional y físico. Ampliemos un poquito eso. ¿Cómo te has visto afectada, por ejemplo, emocionalmente? Bueno, iniciando pues esta labor tan bonita, entré en un estado emocional fuerte, en la segunda persona que yo cuidé en mi vida, porque ella tenía un cáncer de pulmón, tenía amestad... Soy gaguita a veces. Bueno, y los hijos estaban por fuera de la ciudad, ella vivía solita, pero tenía pues alrededor el entorno de sus hermanos, sus primos, toda su familia, pero por causas ajenas a la voluntad de esa persona, todos tenían sus obligaciones. Y yo empecé a cargar, a cargar, a cargar todas esas situaciones como de ella, y entré como en un estrés, que ya pues me tocó ir donde el médico. Pues podemos decir entonces que te involucraste como también afectivamente con ella, sentir su dolor, su tristeza, la soledad. ¿Haz a eso con el cuidador también, Alejandro? Literal. Por eso ese sufrimiento emocional es muy grande, porque la persona que lo está cuidando está asumiendo el rol en todo. Ella o él tiene que entender lo que la familia no hace, y para poder entender lo que la familia no hace, digamos, tiene que hacer como un diagnóstico de la familia, ¿cierto? Entonces hay hijos que están lejos, hay hijos que no la van unos con otros, entonces de pronto unos llaman, otros no llaman, en fin. Y a ella le toca asumir ese tipo de asuntos. Por eso es muy importante que ese cuidador también tenga un acompañamiento terapéutico, porque si no, va a llegar a lo que nosotros decíamos ahorita, se va a quemar. Y cuando se quema, definitivamente, digámoslo, va a haber una enfermedad. Bueno, importante lo que estás diciendo. Vamos ahora a atender una llamada desde San Antonio de Prava. Ella es Adriana Zuluaga. Adriana, ¿cómo estás? Muy bien. Vea, lo que pasa es que cuando uno inicia como cuidador, empiezan a mirarle en el perfil la misma familia, como la persona es la persona que no tuvo hijos, y ese es más que todo el perfil. O sea, la persona que queda en la casa, la última es la que cuida. Y eso se llama supresión. Uno no puede suprimir a una persona. Cuando una persona ya termina de cuidar, también viene otro síndrome, que es el síndrome para dónde cojo, porque ya se murieron los pacientes, entonces ya uno se empieza a preocupar. A mí en esa situación empecé a trabajar, pues acá dentro del corregimiento, a hablar sobre lo del cuidador, porque hace 10 años no se hablaba del tema. Hasta hace 7 años empezaron a preguntar, a preocupar con lo de la ley del cuidador, y aquí las políticas públicas del cuidador, aquí a nivel de Medellín, que esa política pública la hizo el doctor Luis Bernardo Vélez. De acuerdo. Adriana, gracias por participar. Creo que el aporte es muy valioso, el que haces hoy aquí en Entendiendo a mi Abue. Alejandro, es verdad, o sea, de pronto hace un tiempo no se hablaba, no se tenía en cuenta a ese cuidador, y ahora con el tiempo, pues se está volviendo la mirada a ellos. ¿Por qué es tan importante? Pues, digamos, como ella lo manifestaba, ya hay una ley que debe garantizar que se le tiene que colocar cuidado a las personas que van envejeciendo. Cada vez más somos más longevos, ¿cierto? Entonces nos tenemos que centrar en qué es lo que vamos a hacer allí con las personas que están llegando con diferentes, digamos, alteraciones, o están quedando solos, o si hay lugares específicos para llevarlos a recrear, o definitivamente dentro de las familias quién se va a hacer a cargo de él o de ella, ¿cierto? Eso tiene que ser algo, o sea, un acuerdo entre hermanos, por ejemplo, entre familiares, siempre. Entonces mira qué bonito lo que tú dices y lo que decía la que acaba de llamar. Lamentablemente las familias, es decir, la familia es muy importante porque cada uno tenemos y nacemos en una de ellas, independiente si tú quieres o no quieres esa familia, lo que pasa es que vas creciendo y te vas desarrollando. Y a la medida de ese crecimiento y ese desarrollo, tú te vas dando cuenta si definitivamente deseas estar allí o no deseas estar allí por, digamos, algo negativo que haya pasado en la familia. El papá no existió. Sí existió, pero se fue. La mamá se murió o el papá se murió. Y esas mellas van quedando en los sujetos, ¿cierto? Y entonces ahí es donde empiezan a pasar este tipo de complicaciones. Si queda uno o uno diferente que no pensaban que quedaba porque también ha pasado eso, la que menos piense que quedaba es la que deben de cuidar más. Pero es la más saludable, la que se iba a pasear, la que no sé qué, no sé cuánto. Y de la noche a la mañana le cuidaron del médico, supongamos, y le diagnosticaron algo. Y ese algo, entonces, hay que acompañarla o hay que acompañarlo. Y eso son cosas imprevistas porque no se dan. Y eso genera mucho impacto. Exactamente. Y lo que dices es muy importante. Genera impacto. Yo creo que también tenemos que irnos preparando porque la vida nos puede presentar en cualquier momento una situación así. Todos tenemos un papá, una mamá, un familiar mayor y esas situaciones siempre pueden surgir. Por eso estos espacios. Entendiendo a mi abuela, la idea es esa, entenderlos, cuidarlos, protegerlos. Y en esa línea, hoy hablando de un tema bien importante, también nos gusta inculcar hábitos saludables en nuestros adultos mayores. Por eso los vamos a invitar a ver esos ejercicios de estiramiento. Y ya volvemos para terminar con nuestros especialistas. Especializa y nuestra invitada con ese tema que traemos hoy. Es importante tener una buena movilidad articular para tu diario vivir. Ejemplo, vamos a trabajar con doña Cristina, una buena flexibilidad en su hombro para que ella cuando vaya a ir a su alacena pueda coger lo que tiene que alcanzar. ¿Vale? Entonces, Cris, vamos a abrir un poquito las piernas, vas a doblar un brazo, con la mano contraria lo cojo y vas a girar al lado. Ojo con doblar un poquito las rodillas, va a quedar más o menos 20 segundos. Acuérdate de ir exhalando el aire por la boca. ¿Vas sintiendo el estiramiento en tu dorsal? Sí, sí. En el tríceps, la parte de atrás de tu brazo. Me recupero. Subo y voy a cambiar de brazo. Ahora el otro, exacto. El otro brazo, este está por detrás. Y giro. ¿Sientes todo este estiramiento? El hombro y el brazo. Son 20 segundos. Acuérdate de ir exhalando por la boca. Y descanso. Recuerden que cuando voy a estirar, debo tener un poquito semidobladas las rodillas para que no se choquen los huesitos, las articulaciones. Recomendaciones sobre hábitos saludables que también les dejamos aquí en Entendiendo a Mi Awe. Retomamos entonces el tema, el síndrome del cuidador. ¿Qué es? ¿Cómo prevenirlo? Y teníamos también una pregunta dependiente o que Adriana nos contara un poquito. ¿Cómo ha vivido también a nivel físico ese tema del cuidador? Bueno, a nivel físico, si uno no se cuida personalmente, es desgastante y mucho. En esos aspectos que yo cuando entré a trabajar en esto no sabía manejar la situación, empecé a sufrir mucho de espasmos musculares y de un agotamiento físico increíble porque el trabajo me exigía demasiado tiempo y yo no me estaba cuidando yo misma. No estaba separando una determinada parte del tiempo para mi cuidado personal. Entonces eso hay que tenerlo muy, muy bien presente. ¿Y por ejemplo, en ese caso particular, ¿qué hiciste? O sea, ¿de la gente no agotada? No, médico, le toca a uno ir al médico. Medicina, sí. Muy bien. Bueno, Alejandro, vamos ahora a comentar un poco precisamente frente a lo que nos acaba de decir Adriana. Una persona está muy ansiosa, eso le va a repercutir en problemas físicos. ¿Quién cuida al cuidador? ¿Y dónde puede de pronto buscar ayuda? Si existen de pronto, no sé, grupos terapéuticos, ¿cómo funciona eso para poder ayudar a esas personas que cuidan a las personas mayores? Claro que sí. Uno de los asuntos que yo recomendaría es que cada sujeto acepte, uno, la familia, la familia que tiene. Se acepta a la familia que tiene con todo lo negativo, con todo lo proactivo, con todo lo reactivo, ¿cierto? Eso va a ayudar que ese crecimiento y ese desarrollo sea mejor desde la parte afectiva y vincular, porque eso nos va a posibilitar vincularnos con nosotros de la mejor manera. Porque puede ser que a mí me tocó cuidar a mi papá y mi papá para mí nunca existió. ¿Tú tienes papá? No, ¿no? No, yo no tengo papá, yo no lo conocí. Esa es una de las preguntas que uno muchas veces hace, no, usted sí tiene papá, sino entonces, ¿usted cómo nació, por ejemplo? Pero como no lo conoció, no le dijeron quién era, entonces, eso es muy importante. Uno es aceptar la condición donde venimos nosotros, ¿cierto? Y porque la vida a veces nos pone en unas situaciones que no esperamos lo que estás expresando y finalmente nos toca terminar cuidando a esa persona que ni siquiera reconocemos como nuestro papá. Perdona que te interrumpa, vamos a atender a Gloria Gómez, Gloria se comunica con nosotros desde el estadio. ¿Cómo estás? Ay, buenos días, qué rico haberme comunicado con ustedes. Bueno, lo que pasa es que yo quisiera hacer una pregunta. Mi abuela tiene 67 años. Y a mí todavía no me queda muy claro como cuál es la tercera edad, porque es que mi abuela va sola para todas partes, maneja carro, viaja. Entonces, como, ¿a qué edad empieza la tercera edad? Y porque mi abuela es tan independiente. Ay, qué belleza, Gloria, ¿sabes qué? Quédate, para que hablemos internamente, yo tomo tus datos, porque me encantaría que tu abuela viniera a ser parte de este programa un día de estos. ¿Listo? Y vamos a ver qué nos dice Alejandro frente a eso. Hay personas muy activas, ella dice que su abuela tiene más o menos unos 65 años. ¿Cuándo empieza la tercera edad? Listo, la tercera edad empieza desde ahí, desde los 60 años hacia arriba, ¿cierto? Empieza esa tercera edad, que en el ciclo de la salud es muy importante y las características son diferentes. Cada 10 años en la salud, tú tienes componentes morfofisiológicos diferentes, ¿cierto? Entonces, por eso, a partir de los 30 años, tus condiciones físicas empiezan a variar. Tus condiciones, digamos, de revisión médica, tienen que ser continuas, porque hay que verificar los triglicéridos, el colesterol. Empiezan a manifestarse una serie de asuntos que antes no se manifestaban cuando tú tenías 20 o 15 años, por ejemplo. Uno de los asuntos de la abuela de ella puede ser las condiciones en las que ella vivió, ¿cierto? Que eso benefició todo lo que ella en este momento es. Si se educó, si es una mujer que se cuidaba, si es una mujer que hacía deporte, si es una mujer... Todo lo suma. Claro, todo eso absolutamente. Y también yo creo que es importante, Alejandro y Adriana, y televidentes, que entendamos que no es el número, no es la cifra, porque, a ver, yo he conocido incluso aquí, en este espacio, hemos tenido abuelitas de 80 años maravillosas, hermosas, que no, o sea, es un número. Hay personas incluso más jóvenes con más problemas de salud. Entonces, simplemente, pues, es seguir disfrutando de la vida. Yo quiero agradecerles a ambos por estar aquí, el tiempo pasa volando. Pero creo que hemos aprendido mucho hoy acerca del síndrome del cuidador. Alejandro, gracias y siempre bienvenido. Muchas gracias. Adriana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y nos despedimos con estos saludos maravillosos de estos niños que tienen unos abuelitos que quieren mucho, y mañana nuevamente a las 11, aquí, en Entendiendo a mi Abue. Mi nombre es Tomás Jaramillo Molina, yo tengo cuatro abuelos que los amo, que están muy atentos de mí, que me apoyan mucho en el fútbol, que a ellos les gusta que yo coma mucha verdura y fruta, y que los amo mucho. Hola, mi nombre es Matías Jaramillo Molina, también tengo cuatro abuelos como mis hermanos, y lo que más me gusta es que ellos me llevan a los entrenos, me apoyan en todo lo que yo hago, y por eso los tengo en el corazón y los quiero mucho, 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 los llevo en el corazón. Hola, yo me llamo Simón Jaramillo Molina, y al igual que Matías y Tomás, que son mis hermanos, tengo cuatro abuelos. Lo que más me gusta de mis abuelos es compartir tiempo con ellos, como cuando vamos a comprar un helado, o cuando jugamos en el parque. Me encanta sentir esos momentos con ellos. Y la verdad, mis abuelos son una parte muy importante de mi familia, y los quiero mucho. Te queremos, abuelo, te queremos. Te queremos, abuelo, te queremos. Chao, que estés muy bien. Chao. 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 Chao.